creer en sus profetas viernes 25 de agosto 2023 salmo 111 bondad y fidelidad divinas aleluya daré gracias al señor con todo mi corazón en la reunión y en la congregación de los rectos grandes son las obras del señor buscadas por todos los que se complacen en ellas gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre hizo memorable sus maravillas clemente y misericordioso es el señor da alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y justicia fieles son todas sus ordenanzas son afirmadas eternamente y para siempre hechas con verdad y rectitud ha enviado redención a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible su nombre el principio de la sabiduría es el temor del señor buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra su loor permanece para siempre el conflicto de los siglos capítulo 25 jesucristo nuestro abogado en el servicio del santuario terrenal que como ya lo vimos es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo terminaba el servicio del primer departamento dios mandó no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga levíticos 16 17 así que cuando cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación cesó su ministerio en el primer departamento pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento se inició el ministerio en el segundo departamento cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación se presentaba ante dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente así también cristo sólo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra y sigue aún ofreciendo su sangre ante el padre en favor de los pecadores este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844 después que transcurriera la fecha en que se esperaba al salvador siguieron creyendo que su venida estaba cercana sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de cristo como intercesor del hombre ante dios les parecía que la biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del señor en las nubes del cielo eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra y se preguntaban si la fecha en que había estado esperando la venida de cristo no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida habiendo proclamado la proximidad del juicio consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el espíritu de dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado o como decían ellos entonces que la puerta de la misericordia estaba cerrada pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario vieron entonces que tenían razón al creer que al fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de la esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a dios otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de cristo en el lugar santísimo una parte de su obra había terminado tan sólo para dar lugar a otra había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde cristo oficiaba en favor del pecador entonces comprendieron la aplicación de las palabras que cristo dirigió en el apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían estas cosas dice el que es santo el que es veraz el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar apocalipsis 3 7 y 8 y y y y